El Cuerpo y la Sangre de Cristo y sobre todo de niños y de niñas que este año, por desgracia, no han podido celebrar la primera comunión por causa de la crisis del coronavirus que estamos viviendo todavía. Les saludamos muy especialmente. Quedamos a través de nuestro canal de YouTube, de la Asociación Cultural Amigos de TVS y también de TVS. La misma asociación y del que le agradecemos que se sumen una semana más junto a nosotros para poder disfrutar, para poder ver esta señal en directo que le seguiremos ofreciendo mientras que duren las distintas fases del estado de alarma. A pesar de que ya estamos en la fase 3, que es la más avanzada de todas las fases y que esperamos que próximamente pasemos ya a esta nueva normalidad que caracteriza y que esperamos que sea cuanto antes, que se desarrolle cuanto antes posible. Vamos viendo cómo van llegando determinadas personas hoy al templo en esta festividad del Corpus Christi. Una festividad muy especial. Este año por primera vez no podremos ver salir el Santísimo por nuestras calles, no podremos ver las procesiones del Santísimo por las calles especiales acompañadas de los niños y niñas vestidos de comunión, pero sí que veremos la procesión por esta iglesia de Santa Catalina que se realizará alrededor de los bancos, alrededor de las cestas de pacíficales de esta iglesia. Hoy quería especialmente agradecer a través de esta retransmisión a un grupo de mujeres que nos han hecho llegar una serie de donaciones, que les agradecemos que lo hagan porque de esta manera es la manera que tenemos de soportar este proyecto de la Asociación Cultural de TVF. Concretamente quiero agradecer a Carmela, a Conchita, a Maruja y a Inés, que son las cuatro las que nos han hecho llegar estas pequeñas donaciones que crean que no, entre suma y suma conseguirán que podríamos comprar con esta donación un aparato que nos servirá para poder guardar, un disco duro, para poder guardar nuestras ediciones que es bastante útil y bastante necesario para nuestro proyecto para acrecentar ese archivo que ya tenemos. Así que nada, les agradezco muchísimo que nos hayan hecho llegar estas pequeñas donaciones que les animo, por supuesto, a que se sumen a ellas porque ya saben que este proyecto se sustenta con el apoyo de todos los pertences y con el apoyo de todas las personas que están ahí detrás de la pantalla y que sabemos que están ahí y que les agradecemos mucho que sigan ahí semana a semana desde muchas puntas, desde nuestro pueblo y desde nuestro país y otras partes del mundo que sabemos que se van sumando. Hoy tenemos un grupo de espectadores pequeñitos, desde Leganet nos saluda un espectador esta mañana en YouTube nos gusta siempre revisar un poco los comentarios, la semana pasada veíamos hasta comentarios desde Colombia que también nos llegaban y nos llena la alegría que ustedes puedan ver la misa gracias a esta señal que les ofrecemos desde cualquier parte del mundo que es una de las necesidades y de los aspectos que más nos gustan poder hacer de nuestro proyecto. Que se pasen por favor, que no queremos molestar. Bueno, lo dicho y seguramente ya habrán escuchado también el repique de campanas esta mañana en esta iglesia de Santa Catalina Mártir que luce especialmente hoy con un poquito más de gente de lo habitual un poquito más arreglado también porque es verdad que la festividad que estamos celebrando también merece la pena celebrarla a pesar de que no tenemos la oportunidad de hacerlo con la normalidad con lo que estamos más acostumbrados. Pero sí que sabemos que es importante seguir unidos, seguir unidos para conseguir salir de esta circunstancia tan grave a través de esta crisis sanitaria que nos ha asolado al país y al mundo entero y de las que esperamos salir. Y también esperamos salir unidos de la crisis económica que ya está empezando a asolar en parte a muchas familias de nuestro país y de la que esperamos que todos los responsables que sean capaces de sacar adelante esta situación por el bien de todos porque es algo que al final deseamos todos, que todos los responsables públicos se hagan cargo de las circunstancias, que todos juntos y unidos sean capaces en eso pedimos hoy especialmente, que sean capaces de unirse y respetar lo que todos esperamos de ellos que se unan para sacarnos adelante tanto de la crisis sanitaria como de la crisis económica y de todas las circunstancias que nos puedan causar mal a nuestra ciudadanía y a nuestro pueblo. Quiero volver a mandar un saludo muy especial a todas las personas mayores que siguen esta retransmisión desde sus hogares, a los enfermos también, a las madres austinas a todas las personas que han sufrido de alguna manera el coronavirus a través de sus familiares a ellos mismos en primera persona, a todos los médicos, a los sanitarios, al personal de transporte a los dependientes de las tiendas, a todas esas personas que durante la época más dura de la crisis del coronavirus pudieron estar ahí los primeros y dar su cuerpo y dar su alma por las circunstancias que estábamos viviendo hoy, que celebramos esta festividad del cuerpo y la sangre de Cristo. Es saber esa cercanía que pusieron en nosotros, pusieron sus manos a disposición de toda una sociedad que sepan que estamos aquí y que se lo agradecemos enormemente el gran esfuerzo que realizaron por nosotros, por todos nosotros y por todas nosotras para poder seguir adelante y poder hoy poder decir que estamos mucho mejor que cuando empezó todo esto allá por el mes de marzo. Van pasando los meses, parece mentira, ¿no?, que empezáramos allí por el 15 de marzo, el primer día de estado de alarma, con estas retransmisiones de las misas desde el santuario de Nuestra Señora Santa María de los Remedios y que ya desde hace un mes empezáramos aquí en la iglesia de Santa Catalina para que ustedes pudieran seguir viendo la misa a pesar de que ya empezamos a ver más personas en el templo y seguiremos haciéndolo así hasta que lleguemos a la nueva normalidad, como nos comprometimos a realizar, como está comprometido este proyecto de la Asociación Cultural Amigos de TUVF. Vuelvo a repetir, aunque suene repetitivo, que les agradecemos mucho que nos hayan llegado de estas donaciones que sigan llegando, porque no son las primeras que llegan durante este estado de alarma, sabemos que están ahí, sabemos que nos apoyan, que estamos a su servicio, por supuesto, porque este trabajo que realizamos de manera totalmente altruista, con los equipos técnicos que tenemos súper limitados, pero nos gustaría que lo hiciéramos siempre mucho mejor, que sepan que los vamos a poner siempre que sea necesario al servicio del pueblo de Ferenal y de todas las personas que lo consideren así necesario, porque el servicio público seguirá siendo la seña e identidad de este proyecto que nació en el año 1995 y que esperemos que durante mucho tiempo sea capaz de llevarle hasta sus hogares la señal y hasta cualquier parte del mundo esta señal y toda la señal que sea necesaria para cubrir toda la información esencial de nuestra localidad y de nuestra región, de nuestro país y de cualquier parte del mundo. Yo creo que vamos a ir dejando que ya van llegando las personas de culto al altar, les dejamos ya con esta Eucaristía del Domingo del Corpus Christi. Muy feliz día. Gracias. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Si es un misterio que el cuerpo de Cristo podamos tomarlo cada domingo, o ahora, como muchos lo hacéis espiritualmente, ya es un gran misterio pues tantas cosas que nos asombran en la vida, como a través de unas ondas que no vemos, podéis estar ahí en cualquier lugar del mundo. Así que un saludo especial a todos los que asistís a la Eucaristía en esta solenidad santísima del cuerpo y la sangre de Cristo. Lo hacéis a través de Televisión Fregenal y a través del canal YouTube. Hermanos todos, hoy queremos compartir la presencia de Dios de una forma sencilla y humilde, un poco de pan, un poco de vino, pero a la vez profunda, grande, vital, llena de energía para darnos vida a nosotros. Nos adentraremos después en este gran misterio que nos ofrece el Señor, en esta festividad tan grande para los que somos creyentes. Y vamos a recordar hoy a varias personas a las que hemos despedido esta semana. En el lunes, día 8, decíamos adiós en este templo a Remedios Nogales Masero y Andrés Sanabria Merino. El día 12, a Pedro Escarmena Silva. Y ayer, día 13, a Camilo Romero Cacela. Que Dios los acoja en su reino. Y también vamos a pedir hoy por Narciso Cordero Nogales. Fallecía también esta semana y no podía enterrarse aquí de momento, entrarán sus cenizas. Sé que su familia está asistiendo a la Eucaristía a través de los medios de comunicación. Un abrazo grande desde Fregenal, desde la comunidad parroquial. Y pedimos por Narciso para que Dios le conceda gozar también del cielo. Con todo lo que queremos compartir en este día sagrado, también recordamos que hoy es el día de la caridad. Día de Cáritas. La Eucaristía no tiene sentido sin el compromiso cristiano. Las colectas de esta mañana las repartiremos para Cáritas Diocesana y para Cáritas Parroquial, ya que el Jueves Santo no pudimos celebrar públicamente misa. Los que no podáis asistir, podéis hacerlo también con donativos a través de los miembros de Cáritas. Y antes de nada, sabiendo que fallamos, pedimos perdón de nuestros pecados. Tú que nos has dejado el memorial de tu cuerpo entregado y tu sangre derramada para el perdón de los pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Entonamos el cántico de alabanza al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amas, Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras familias. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo, Jesús, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de Tu pasión. Te pedimos, nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de Tu cuerpo y de Tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros los frutos de Tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo, recuerda todo el camino que el Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer en estos 40 años por el desierto, para afligirte, para probarte y conocer lo que hay en tu corazón, si observas sus preceptos o no. Él te afligió, haciéndote pasar hambre, y después te alimentó con el maná, que tú no conocías ni conocieron tus padres, para hacerte reconocer que sólo de pan vive el hombre, sino que vive de todo cuanto sale de la boca de Dios. No olvides al Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Cristo, de la casa de esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, con serpientes abrasadoras y alacrales, un sé que da sin una gota de agua, que sacó agua para ti de una roca de pedernal, que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres. Palabra de Dios y alabado Señor. Gloria al Señor, Jerusalén. Gloria al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor, Jerusalén. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor, Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus secretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor, Jerusalén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, el cálice de la bendición que bendecimos no es comunión de la sangre de Cristo y el pan que partimos no es comunión del cuerpo de Cristo porque el pan es uno. Nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo pues todos comemos del mismo pan. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. He aquí el pan de los ángeles, hecho viático nuestro. Verdadero pan de los hijos, no lo echemos a los perros. Figuras lo representaron. Isaac fue sacrificado. El cordero pascual inmolado, hermanado y crió a nuestros padres. Buen pastor, pan verdadero. Oh Jesús, ten piedad. Apaciéntanos y protégenos. Haz que veamos los bienes en la tierra de los vivientes. Tú que todo lo sabes y puedes, que nos apacientas aquí, siendo aún mortales, haznos allí, comensales, herederos y compañeros de los santos ciudadanos. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con vosotros. Y con vosotros. Y con vosotros. Lectura del santo evangelio. Según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos. Dios, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo. En verdad, en verdad os digo. Si no comes la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre vive, me ha enviado y yo vivo por el Padre. Así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. ¡Gloria al Señor Jesús! Buenas tardes. En la primera lectura hemos escuchado como Dios pone a prueba al pueblo elegido. Y lo hace de una forma extraordinaria. Cuando parece que le sea liberado y que los lleva a la tierra sagrada, que va a manar leche y miel, les hace pasar hambre. Hambre en el desierto. Hambre en la travesía. Dicen que solamente valoramos las cosas cuando nos faltan. Y que solemos ser reincidentes en ello. Es por ello que, a lo mejor, hemos tenido que tener hambre de Dios. Hambre de presencia eucarística para valorar lo importante que es sentarse en la mesa de los hijos. Aquí, a compartir el pan de la vida. A compartir la presencia de Dios. Y Dios les pone a prueba a este pueblo. Y nos pone a prueba a nosotros en el camino de la vida. Y nos hace pasar un poco de hambre. Quizás porque estemos demasiado hartos de muchas cosas. Quizás porque hayamos apartado mucho a Dios de nuestra vida. Porque hayamos confiado más en nosotros mismos y en nuestras fuerzas que las propias fuerzas que vienen de lo alto. Hay que dar esa reflexión. Pero quiero seguir pensando. Hoy es un día hermoso. Es el día del cuerpo de Cristo. Es el día de la presencia real de Dios. ¿Cómo es posible que Dios esté en un poco de pan? En un poco de vino. O en su palabra escrita en el corazón de cada ser humano. ¿Cómo es posible? Pues Dios sabe muy bien de qué tenemos necesidad. Así lo oramos cada día cuando se lo pedimos en esta oración que os he invitado a rezar. Que nos construyó el Papa Francisco. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Y sabe que tenemos que alimentarnos. Lo que somos, decimos popularmente, es lo que comemos. A lo mejor no es exactamente así. Porque hay una transformación metabólica que nos lleva a que eso que entra en nosotros se transforme en nosotros mismos. Pero hay cosas que sí que permanecen. La prueba está que Sanidad intenta controlar mucho lo que son los alimentos. Porque en ellos llevamos muchas cosas que son buenas y que nos hacen bien. Y muchas cosas que nos hacen daño. Pensemos, por ejemplo, en las cabras locas, en las vacas locas, en los pájaros locos que nos han puesto con la cabeza a tarumba durante tantos años. Con esas epidemias que bien conocemos. Lo que comemos nos puede hacer beneficio o nos puede dañar. Y aquí mi pregunta. Apuntaba, basándome en San Pablo, que el cuerpo es una parte nuestra. Que hay una segunda que es la psicología. Y que hay una tercera que es el espíritu. Del cuerpo haya hablado. De la psicología apuntaría un poco solamente. De qué nos alimentamos, de qué ideas llenamos en nuestra cabeza, qué dejamos que entren en nosotros. Cómo estamos de aturdidos con todo lo que nos viene y nos intentan invadir. A veces lo peligroso no es el bozal que llevamos aquí ahora para que no entre el bicho. A veces es más peligroso que entren en nuestra cabeza otras cosas. Hay que dar las ideas. Pero y el espíritu, que eso sí me corresponde a mí. ¿Cómo alimentamos el espíritu? Un mejor hecho, alimentamos el espíritu. El espíritu se alimenta de Dios. Solo de Dios. El espíritu se alimenta de los sacramentos, de la Eucaristía, de la reconciliación. De tantas cosas que recibimos de Dios, de su palabra, que escuchamos, que meditamos, que contemplamos. Dios quiere llenar nuestro espíritu, quiere alimentarlo. Es evidente que si no comemos, no morimos. Hace dos días le daba la unción a Camilo. Lo enterrábamos ayer. Llevaba cuatro días sin comer. Enfermo ya con una enfermedad de esta de nuestro tiempo. Se preveía que poco le quedaba porque ya no comía. Llegamos a tiempo para darle la unción sacramental. Esa paz para él y para su familia. En el camino al encuentro con el Señor. Está claro que si no comemos, perecemos. ¿Cómo alimentamos nuestro espíritu? ¿De qué alimentamos nuestro espíritu? ¿Está lleno de Dios? ¿O de tantas paraferronarias que quieren meternos en el espíritu? ¿O está el caso vacío? Hoy Jesús se nos ofrece como alimento. Como alimento físico, como alimento real. Como alimento que llena por dentro. Que da vitalidad. Fijaos que todo el discurso del Evangelio de hoy está enmarcado en el discurso del pan de vida. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. En una frase, tres veces vida, tres veces pan. ¿Y cómo puedes te darnos a comer su carne? ¿Es que somos antropófagos? ¿Es que somos devoradores de Dios? No. Sin embargo, mi carne es verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. Tenemos que asignar que Dios ha querido entregarse para ser nuestra energía vital. Y no una energía vital solamente para el camino de esta vida en la que estamos ahora en el espacio-tiempo. Sino que nos abre a la vida auténtica. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Porque el que me come vivirá por mí y para siempre. Y yo lo recitaré en el último día. Comer el pan, participar de la mesa, llenarnos de Dios, es alimentar nuestro espíritu. No dejemos nunca que nuestro espíritu se muera. Es lo más sagrado que tenemos. Y los demás nos podemos asemejar a los animales, a las plantas, a otras cosas que Dios ha creado. Pero el espíritu nos eleva, nos trasciende, nos llena de Dios. Y por último, contaros una pequeña anécdota que me pasaba allá. Por primera vez iba a la otra parroquia a celebrar misa abierta a todos los que pudieran dentro del espacio. Tampoco había mucho problema porque la bazana tiene trescientos y pico de habitantes. Pues me quedé sorprendido porque íbamos a Andrés y yo y nos encontramos allí con más de veinte personas en un pueblo de trescientos habitantes y pico. De los cuales había siete niños. También me quedé sorprendido que fueran los niños. Y había una niña pequeña. La niña se llama Dalia María. Tiene nombre de Flor y de la Virgen. Dalia María ha nacido hace poco más ni un mes. Y esta anécdota la traigo a colación. Porque hablando del pan, hablando de la vida, hablando de la vida que viene de Dios, me parecía una hermosa metáfora de la realidad. Cómo en medio de tanta muerte que estamos viviendo con la pandemia sigue surgiendo la vida. Asistía por primera vez con su mamá, con su abuela a la misa. Le daba la bendición porque todavía no ha sido bautizada. La vida sigue. Dios quiere que vivamos. A pesar de que Él nos ponga a prueba. Dejemos que nuestro espíritu se llene de la vida de Dios. Juntos ahora proclamamos nuestra fe. Cree en un solo Dios. Nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. E engendrado, proclamamos nuestra fe. De la misma naturaleza del Padre porque todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncia Pináter. Padeció y fue sacudado. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para jugar a los muertos. Y su reino no tendrá fin. Oremos a Dios Padre que da alimento a todo viviente. Por la unión de todos los cristianos, en la unidad de la Iglesia de Cristo, para que formemos un solo cuerpo, los que comemos de un mismo pan, roguemos al Señor. Te rogamos. Por la organización eclesial de Caritas, para que promueva el amor fraterno, la mutua ayuda, la solidaridad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que sufren hambre, para que sepamos compartir con ellos nuestro pan de cada día, anuncio de pan de vida eterna. Roguemos al Señor, roguemos al Señor. Por nosotros, invitados a la mesa del Señor, para que el pan de la palabra despierta en nosotros el hambre del pan de la Eucaristía, roguemos al Señor. Te rogamos. Acabo de realizar la oración de los fieles, Rosy, que es la coordinadora de Caritas en nuestra comunidad parroquial. Pido por vosotros, por los voluntarios, que estáis aquí unos pocos, miembros de Caritas. Vienen tiempos difíciles y Dios nos pide que estemos ahí. Vamos a pedirle al Señor para que nos dé fuerzas a todos, para que nadie pase necesidad, especialmente aquellos que conozcamos y que estén más apretados. Y que vosotros, los voluntarios, pues no os canséis. A veces, trabajar con los pobres, los necesitados, no es fácil. Y que nuestra generosidad esté siempre dispuesta a ayudar al más débil. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia que, observando fielmente el mandato de tu Hijo, celebra el memorial de su obra. Hasta que él vuelva, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Orad, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, le diera tu paz y sacrificio para la valencia y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, concede propicio a tu Iglesia los dones de la paz y de la unidad, místicamente representados en los dones que te hemos ofrecido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu, levantemos el corazón, lo debemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual en la última cena con sus apóstoles, para perpetuar a través de los siglos el memorial de la cruz salvadora, se entregó a ti como Cordero Inmaculado y ofrenda perfecta de alabanza. Con este sacramento alimentas y santificas a tus fieles, para que una misma fe ilumine y un mismo amor congregue a todos los hombres que habitan en un mismo mundo. Así pues, nos acercamos a la mesa de este sacramento admirable, para que, impregnados de la suavidad de su gracia, nos transformemos según el modelo celestial. Por eso, Señor, tus criaturas, del cielo y de la tierra, te adoran cantando un cántico nuevo. Y también nosotros, con todo el ejército de los ángeles, te aclamamos por siempre diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. ¡Lloreo, Justo! Llenos están el cielo y la tierra, de tu gloria, oh sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. ¡Oh, sana en el cielo! Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Celso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en esperanza de la resurrección. A los que han fallecido durante esta semana y hemos despedido en este templo, Remedios Nogales Masero, Andrés Sanabria Merino, Pedro Escarmena Silva, Camilo Romero Cacela, y a quien no hemos podido despedir, pero acogeremos sus cenizas, Narciso Cordero Nogales. Que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Alimento es el sacramento eucarístico. Alimento es la palabra de Dios, pero alimento también es la oración. Elevemos juntos en familia, en este día, en comunidad, desde vuestras casas, desde vuestros hogares, desde el templo parroquial de Santa Catalina, elevemos nuestra oración al Padre, como nos ha enseñado el Hijo, impulsados por el Espíritu. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu amor, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como el cielo, danos hoy nuestro Padre de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de amor. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Como hermanos, nos damos la paz. Amén. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es Jesucristo, el pan que da la vida, la vida en el espíritu, el Cordero que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a compartir la mesa del Señor. Señor, nos he dicho que hay en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar. Gracias. 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 Unión espiritual. Gracias. 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 Santa María. Santa María, Madre Nuestra de la Salud, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú has sido siempre nuestro remedio en los momentos más dolorosos y difíciles, y sabes de que ahora tenemos necesidad. Y estamos seguros que proveerás para que, como en Cana de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Santísima Virgen de la Salud, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos diga Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios, y escuchen nuestras súplicas, oh Virgen gloriosa y bendita. En este momento de acción de gracias, quiero felicitar a Gloria, que está aquí en el primer banco, a Chari, que está aquí la primera aquí arriba, y a Andrés, que son ministros de la comunión. Tenemos esa riqueza. Y sé, porque esta mañana mismo me lo decía Andrés, que los que estáis enfermos y mayores en casa, en solos, estáis deseando recibir ya al Señor. Tened paciencia. Yo creo que dentro de poquito ellos tres ya empezarán a visitaros, pero tenemos que ser todavía prudentes. Vamos a esperar que pase todo este espacio que nos tienen un poquito con más seguridad. Y pronto, pronto recibiréis al Señor ya no solo espiritualmente, sino físicamente. Así que felicidades en este Día de la Eucaristía a vosotros tres, porque es el Día de los Ministros de la Comunión. También, como he hecho antes, a los de Cáritas. Oremos. Concédenos, Señor, saciarnos del gozo eterno de tu divinidad, anticipado en la recepción actual de tu precioso cuerpo y sangre. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Oremos, oh Dios que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias. 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 Bendita sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su sagratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendita sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendita sea el Espíritu Santo, paráclito. Bendita sea la gloriosa Santa María, Madre de Dios. Bendita sea su santa,adeza, Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa. Bendita sea su gloriosa группa. Bendita sea su gloria. Bendita sea su gloria. Bendita sea su gloriosa Commusión. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. ¡Gracias! 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 Hemos compartido la presencia eucarística del Señor. Los que hemos tenido la suerte de estar aquí, hemos valorado enormemente lo que es que el Señor penetre hasta la entraña de nuestro corazón. Los que estáis en casa, bien porque no podéis, bien porque estáis enfermos, mayores, porque habéis optado por la prudencia, lo que os he invitado a todos, de no asistir masivamente, que el Señor, el Santísimo, siempre nos acompañe y nos dé vida y salud a todos. ¡Feliz día del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo! Podéis ir en paz. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias! ¡Gracias a Dios! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! No nos queríamos despedir sin pedirles disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido durante la retransmisión de la Eucaristía. Lo sentimos mucho, de verdad, ya saben ustedes que los medios técnicos con los que contamos son bastante caseros, son muy de andar por casa y dan a veces fallos como lo que ha pasado hoy. Hemos tenido un problema con la señal de internet, entonces hemos tenido que cortar la emisión un momento para poderla retomar. Les recomendamos que para este tipo de circunstancias lo que tienen que hacer sobre todo a las personas que nos siguen a través de YouTube es que se suscriban a nuestro canal y le den a la campanita porque cada vez que subamos vídeos o hagamos un directo les avisarán de que estamos emitiendo en directo de tal manera que no habrá ningún problema con la emisión y podrán retomarla en el momento donde la dejamos. En cualquier caso, dado que la señal se ha cortado, sobre todo en el pueblo, la señal de televisión, la retransmisión la recuperaremos, la vista completa, para que la puedan ver a partir de las 8 y media de la tarde a través de ZF Televisión y la subiremos completa también y la subiremos completa y la subiremos completa y la subiremos completa también al canal de YouTube para que la puedan ver en cualquier momento del día sin que haya ningún problema y sin que haya ningún corte porque para esto están las imágenes grabadas. Les agradecemos de nuevo que se hayan sumado con nosotros a la emisión, recordando de eso que a partir de las 8 y media de esta tarde podrán verla a través de ZF Televisión. Un abrazo muy grande y un saludo para todos. Feliz Corpuscrito. Feliz Corpuscrito. Feliz Corpuscrito.